Hoy, hoy por hoy, los guanajuatenses nos quedamos y los diputados de la fracción del PRI con más dudas con la comparecencia que como llegamos. Con más dudas y un amargo sabor de boca, se quedaron los diputados de oposición luego de las comparecencias de los funcionarios estatales de salud y finanzas respecto a la medicina asiática y de baja calidad que se acusó en el año 2013 y que trascendió en la prensa nacional hace un par de semanas. Es una comparecencia a modo, es una comparecencia amallada, donde quieren imponernos las condiciones de ellos, aun cuando no están previstas en el formato que previamente con anticipación había estado acordado por la Junta de Gobierno. Durante las preguntas y respuestas, el descontento reinó, pues los legisladores consideraron que no les respondían sus cuestionamientos y aseguraron que se repitió un discurso vacío, que no dio razón sobre los hechos que fueron comprobados y castigados en su tiempo. Me parece que este ejercicio con preguntas sembradas a modo, pero a la vez con preguntas que quedaron sin responder, lo único que nos indica es que ha habido desaseo. Con tal de mantener el contrato a toda costa a dos empresas que han sido ya señaladas por no cumplir, por hacer cambios de medicamentos sin autorización, por tener el control de las farmacias con estas consecuencias que tenemos, etc. Entonces, bueno, aquí todo parece que hay una voluntad férrea, a contraviento, marea y escándalos, mantener esos contratos. La conclusión de la comparecencia de Ignacio Ortiz Aldana y del director general contra los riesgos sanitarios es que todo es culpa de la COFEPRIS, pues la Secretaría de Salud sigue lineamientos que da la instancia federal y nada más. En estos momentos, cuando hay una gran duda, cuando hay una gran duda en quienes tienen la necesidad sensible de hacer uso de medicamentos, buscar, culpar a otras entidades, yo creo que no es ético. Yo creo que no es ético, pero además, insisto, no estamos cuestionando la validez o no del medicamento, estamos cuestionando, por supuesto, todas las contradicciones en las que oficialmente ellos cayeron. Hablan de que los documentos que se firmaron fueron a título personal, caramba, un director general de servicios de salud estará firmando a título personal. De ninguna forma, señores de los medios, de ninguna forma, le digo a los guanajuatenses, todos los funcionarios firman a nivel institucional. Se dijo también que sí se recibió copia del correo en el que se pide a los jefes de farmacia, empleados de las proveedoras de medicamento, que se llevaran la insulina japonesa a su casa, para que no lo encontraran en las instancias de salud. Pero no se hizo caso porque no es un documento oficial. No podemos irnos con todo respeto en relación a correos, en relación a oficios que no determinen los efectos potenciales adversos como es COFEPRIS, y específicamente la evaluación y los parámetros objetivos. Inclusive, pues ya no es nada más un país, ya se está afectando a todo Asia, ya se habla de Japón. En la comparecencia de finanzas, se intentó saber por qué se le siguen dando los contratos a empresas que no pueden cumplir con las bases de una licitación. De acuerdo con lo dicho, el cumplimiento de los contratos previos les disculpa la falta de requisitos a dos farmacéuticas. Cabe destacar la contradicción que se dio en la versión del secretario de salud y la del de finanzas, pues el primero aseguró que las farmacias no las controlan empleados de los proveedores de medicamentos, pero el secretario de finanzas aseguró que sí son las farmacéuticas las que se encargan de administrar las farmacias, como parte del contrato. Ellos son quienes dan números favorables sobre abastecimiento de medicamento que contrastan con la versión de los usuarios. Con imágenes de Antonio Barajas, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato y El Salmantino, informó Anabel Reyes.